¡Suscríbete al canal! Hola a todos, soy Tom de JP y esto es Imperium 3, bueno tenía ganas de subir una partida y más que nada porque tenía ganas de jugar, así que me he puesto a jugar un poco desde todos los controles y a prepararlo para el vídeo. Y bueno, voy a intentar explicar cómo funcionan todas las civilizaciones, hay 8 civilizaciones, estas son Roma Republicana, Roma Imperial, la civilización Gala, la Cartaginesa, la Egipcia y la Ibera, creo que no me he saltado ninguno, creo, la Cartaginesa la he dicho, la Gala también la he dicho, bueno. Todas, vale, y empezamos por la Roma Imperial, la Roma Imperial que ya lo tengo aquí más o menos preparado, lo voy a hacer Romano Imperial, voy a tener de oro de 10.000 y voy a echar contra el Romano Republicano para también explicarlo y contra el Germano, vale. Pero pues tan fácil, para que sea rápido y también pues sin niebla y el mapa ya se hará, de eso lo ponte siempre. Para que el vídeo tampoco se haga muy largo. Así que, bueno, aquí hay algún error, esperemos que no. Bien, le damos a espacio y entonces vemos el mapa. Nosotros estamos aquí, Roma Republicana está aquí y Roma de Roma. Y los hermanos están ahí, ¿vale? Bien, tenemos aquí las aldeas, estas son aldeas que si le pinchamos sobre ellas y después sobre el foro con el botón derecho, pues llevamos los víveres, que es la comida, hacia el foro o hacia donde nosotros queramos. Y, bueno, ya voy tarde, lo primero que hay que hacer es, ahora lo explicaré, todo lo que hay que hacer más o menos, y ahora mismo lo primero que hay que hacer es conquistar lo máximo posible. Ahora que se puede, porque aquí no hay nada y este sitio está muy bien, vamos a ir aquí rápidamente, pero es que se van a de la mitad. Nunca tengo algo cerca por aquí, no, mira, aquí tengo algo cerca, pues no iremos acá rápidamente. Y habrá terminado todo y esto igual. Este dinero aquí también, muy bien, muy bien. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, 4 mil aquí. Vale. Ya estamos en el 2, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, 1 más, 3. Vale. Tenemos, necesitamos a un héroe. También, a ver, ya tengo un héroe. Vale, tenemos aquí, caballería. Eh, 10, si pinchamos sobre ellos, pues cogeremos a uno, pero si manteremos el contra y pinchamos sobre ellos, pues tendremos, tendremos a otros 5 más. Vale, de 5 en 5. Es lo que yo he hecho. Soy el elegido. Eh, aquí estos son para aumentar la habilidad de nuestro héroe. Yo voy a aumentar ahora mismo, pues la marcha forzada que aumenta la velocidad y la verdad que está bastante bien. Eh, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 1 más. Bien, ahora explícale todo, ahora explícale todo. Muy importante. Bien. Eh, podemos ir aquí, aquí. Y, joder, ya la tienen. Bueno. Pues... Cogeremos a uno y... Mierda, ya lo tienen, tío. Así es que... Que Marte nos guíe. Honremos nuestro estandarte. Vale. Rápido, rápido. Así, tú. Vale, ya tienen. Y van rápido, van muy rápido. Bueno. Me voy a poner yo a explicar algo. A ver. Aquí en el cuartel, eh, podemos reclutar a todos estos. Eh, no puedo. Ya después... Así ya podemos, eh... Reclutar al legionario, ¿vale? El tirón. Al que no podemos reclutar son a los demás. ¿Por qué no? Pues porque primero necesitamos, pues, la tarjeta, ¿no? Equipos de... De arco, de colinas, de tal, tal, de lanzas, ¿vale? Y, bueno. Cuando ya tengamos todo esto, menos este, que esto es para las defensas. Otras murallas, que son los soldaditos estos, que están en nivel 1, que pasarán nivel... No sé, aumentarán de nivel. Y, además, habrá más hippies en las murallas. Y, pues, bueno. Así que, bien. Eh, cuando ya tengamos esto, por ejemplo. Me voy a poner la de las lanzas, que tengo dinero. Lanzas, ¿no? Pues cuando tengamos esto, pues, podremos contratar a Vitex. ¿Vale? Que ahora mismo no puedo, porque, pues, quiere forjar lanzas. De todas formas, antes de nada, es aconsejable hacer el... En los juegos del circo para desbloquear estas cuatro. Cuando las desbloqueemos, pues, podremos acceder a establecer Academia Militar. Que lo que hace es que los héroes, eh, están en, eh, salgan en el nivel 2. Que está muy bien. También podremos, eh, hacer reclutamiento avanzado. Que lo que hará es que los nuevos guerreros, que recluten, tendrán nivel 8. Que está muy bien. Así, también, eh, lo que hice yo al principio, lo de celebrar el festival de Baco. Lo que hace es... Adelante, legionario. Vale, esto lo tenemos ahí. Muy bien. Lo que hace es que podamos desbloquear estas cosas, ¿no? Eh, como por ejemplo, importar caballos. Y eso lo que hace es que los que quiten, ¿no? Serán, a partir de ahora, en el nivel 10. Que eso está estupendo, ¿vale? En el nivel 10. Más fuerte. Y, bueno, también podremos, eh, invertir dinero. ¿Ahora qué sirve invertir? Bueno, nosotros invertimos 4.000 y después de un tiempo, X tiempo, que no sé cuánto dura, no sé cuánto dura, no sé cuánto entraba. Pues nos devuelven, eh, 2.000 monedas más, ¿vale? O sea, 6.000. Por lo tanto, ganamos siempre 2.000. Entonces está muy bien. Vale. Listo para la batalla. Bien. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este dinero... Se queda ya poco. Vale. Estos son los liberatis, que los liberatis contratas a uno y te aparecen 10, cuestan 2.000, bastante. Pero, eh, merece la pena. Merece mucho la pena, porque tienen un buen ataque, defensa más o menos, y tienen bastante vida. Después tiene aprendizaje, o sea, se ven rápidamente de nivel, tiene buena regeneración, y ya está. Bien, ya está. Bien, ya está. Eso es. Bien, ya ponemos otra de aquí, y ponemos otra. Vale. Aquí, mientras tanto tenemos los 15 estos, que están muertos de hambre. Así que, le estoy mandando comida desde aquí hasta ahí, pero, eh, mira, aquí ya viene el primer carro, con 336, que se lo comerán en nada. Aquí viene otro, ya a partir de ahí, ya viene el 15. ¿Ves? Aquí aparece la comida, 335, pero, pues veis, se va agotando. Así que, nada, seguimos aquí un poquito más, voy a hacer una pequeña pausa, para, vamos, pequeña pausa, a vosotros un segundo, a mí, 5, 10 minutos, ¿vale? Así que, para yo ya tener un buen ejército, y, nada, también os explicaré esto, que es muy importante que nosotros, eh, le demos aire, ¿vale? Para dirigir al altar de conquistar, si le damos a esta, pues ya lo diré, ¿vale? Lo pauso, y ahora vuelvo. Hola, eh, ya estoy aquí, y, bueno, eh, he conquistado, eh, Roma, eh, la Roma Republicana, y, bueno, ahora estoy conquistando ya aquí los hermanos estos, que ya no queda nadie. Y, bueno, ¿cómo se conquistan las cosas? Pues, si te vas a un sitio, ¿no? Y, entonces, pues, resulta que, esto que veis, pues, va bajando. Soy el elegido de Roma. O sea, va bajando hasta cero, es la lealtad. Cuando ya baja, pues, del todo, o sea, cero, pues, ya es nuestro, es conquistado. No, entonces ganaríamos. Como veis, tengo aquí más ejércitos, o sea, estoy, estoy, no sé dónde sacar la comida, ah, de aquí, bueno. En fin, que, lo que iba a explicar de, de aquí, era, me voy a aquí, que tengo más y medio, era que si, nosotros sacamos a algún monje, de esta, un jujura, o, ¿cómo se llama? Un sacerdote, bueno, sacamos a un sacerdote, y con la habilidad, esta que tenemos, cuando, cuando la tengamos, ahora, bien, ya podemos optar a estas habilidades, esta, que es la, el ritual de plaga, esta otra, es la ira de Júpiter, ¿no? Lanzar un rayo sobre algún enemigo, perdón. Y esta, que, es el regalo de los tíos, o sea, que esto es lo único que hace, que cuando tú sacas una nueva unidad, eh, tendrás la, tendrás, pues, llevará un, eh, esa unidad, llevará un objeto mágico, que le sanará cuando, curando, o sea, cuando inflijan, o sea, cuando carguen, joder, que mal me explico. Esta caja es una unidad, que llevará, que llevará, eso, eso, ¿vale? El regalo de los dioses. Y esta unidad, cuando se carga un nota, pues, se rellenará la sala automáticamente, ¿vale? Bien, los, los sacerdotes pueden curar a otros, y también, lo de la plaga, ¿lo ves? Vamos a echar una plaga aquí, a nosotros mismos. Y, bueno, ya verá, nos morimos directamente, o sea, este, algo, mortal. Bien, vámonos, vamos a traerlo con esto aquí, y vamos a ayudar a él. Ya verá, ¿no ves? Ahora vamos a coger, y vamos a echar la maldición aquí. Adelante, pretorianos. Eh, ya te lo he dicho. Que Júpiter sea contigo. Ahora. Los dioses están con nosotros. Bien, ya verás que quita daño, y este que tiene 600 de vida, pues, pues, le va quitando, va quitando vida, ¿eh? De 35 en 35, más o menos, o por ahí, sí, 35. Y, bueno, dura un ratito, pero afecta a muchos enemigos, porque está bastante bien. Así que ahora los vamos a asociar, capturar el foro. Vamos a cargarse a los jugadores. Adelante, legionario. Y, bueno, cuando esto va hasta cero, pues, ya será nuestro, ya veremos ganado. Así que no queda más. Bueno, sí, mentira, pausa. Eh, 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 como se llamaba la Arloma Republicana, pues, tiene aquí diferentes aspectos, ¿no? Que pueden, por ejemplo, aquí. Eh, tienen gladiadores, eh, y tienen, eh, tribunos, que son muy buenos. Y tienen carros, ¿vale? Un carro de guerrero, vaya. Que también son muy buenos. Bueno, solamente puedes coger un máximo de 10, pero están muy buenos, ¿ves? Tienes aquí para desbloquearlos, para soltar ruedas, por cada una raza especial de esas. Y ya está. También tiene, bueno, o héroes, cuesta el doble, 100-100, un montón. También tiene adiestramiento que, o sea, que puedes adiestrarlo hasta nivel 4. Si te das, los desbloqueas, pues, será hasta nivel 6, y te das otra vez hasta nivel 8. ¿Vale? Bien, después tenemos, eh, estas tres insignias de combate, que tú te cargas a un enemigo, por... Y si le asientes desbloquear a las tres, y le das este a las tres, pues, eh, cuando te cargas a un enemigo, tendrá un 20%, lo que pone aquí, un 20%, eh, te aumentará un 20% tu ataque, tu defensa, o tu, o tu salud. Así que, nada, ya está, esto es todo, porque aquí, bueno, aquí tiene también, una cosa que es diferente, que es comprar, eh, un, eh, unidades de viveres, con dinero. Y, eh, la verdad, lo veo muy bien, y ya está, cuando, porque sea, cual es mejor, va, a mí me gusta más la otra, pero esta también está muy bien. Pero me sigue gustando más la otra, pues, también tiene lo de donar, lo de donar, lo de invertir, y, nada, está muy bien, así que, si le quitamos el pause, ya, pues, está por 40, 30, 20, estos niveles, son niveles, son niveles 4, porque, tendrán esto aumentado, y, pues, ya hemos ganado. Fin, así que, esto es todo, en el siguiente, eh, tutorial, gameplay, o como se llame, pues, no sé, os enseñaré tres civilizaciones nuevas, y, eh, y ya está, así que nada, hasta más feo, adiós.